¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy es lunes, lunes señoras y señores, 22 de enero. Perdón que se me van las fechas. Hoy es lunes 22 de enero y les traigo a ustedes la fragancia del día. Y después de haber vivido, perdón que me salga un momento del cuadro, de haber vivido esta tragedia con este perfumón Y ahora, tener en cuenta, señoras y señores, que este será ahora mi santo grial y lo tendré que cuidar más Pues ahora me pongo este. Este Lolita Olimpica que a mí me encanta. Ustedes saben que es una o son de mis fragancias favoritas de Por Vida Con ese regaliz, con ese anís que es lo que más resalta de esta fragancia Obviamente este un poquito rebajado, pero no sigue siendo un perfumón para mí A muchos no les gustará, a otros les dirán que es una basura, que ya no es lo que era antes Pero este sigue estando en mi corazón. Y hoy, lunes 22 de enero, será mi fragancia del día O más bien es mi fragancia del día. Y nos vemos el día de mañana. Besos. Bye